Ya, según yo le había dado grabar. Aquí tengo esos regalos, bueno primero quiero agradecer a las personas que confiaron en mí, yo sé que a veces es bien difícil confiar en mí, no lo hablo de mal manera, sino que a veces porque, quizás porque hacerse cargo de ese tipo. Sí, mi amor. A veces es bien difícil, pero en este caso me sentí como tollo. ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ok, quizás porque, no sé, este año creo que... Ok, ahora voy a entregar estos regalos, son de mío, secretos de las personas que... Algo que quería decir, este... No es que no vayamos a ser agradecidos o algo y que lo hagamos a hacer en la carrera, pero comprendan un poquito, normal, de comprensión, son las 4.26 de la mañana. Muéstrale ahí la hora para que crean. 4.27 y no de la tarde, sino que de la mañana, entonces... Así que... El cielo. Ah, todavía está de noche. Un gran sacrificio porque estamos sentaditos, cosa que no es normal. O sea, que le vamos a volar Pekka casi 24.7. ¡Claro! ¿Por ahora le tomamos el polvito? Aquí estamos todavía. Bueno, voy a empezar primero con lo de... Cállese ya, una cosa es... Ajá, pero otra cosa es que estén... No sé si se va a venir en cada puesto, pero este de parte es Chabelita para Henry. ¡Oh, su máquina! ¡Gracias, Chabelita! No, 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 Chabelita. No, eso tampoco. No, tampoco. No, veas el pasado. ¡Qué dices! este es para pululo de parte de chabelita también huele chabelita va a decir a varios gracias chabelita también chabelitas abrilo un teléfono que y muchas gracias chabelita una vez se me convirtió en el talulo viejo y vas a andar tirando salsa por todo eso vas a matar cucas ahora viejo viejo rico va a empujar con todos el cloch y el acelerador hoy va a matar cucas con los zapatos de verdad que más te hace falta un anuncio vaya este este se lo mandan a regalar a deis y de parte de antony chillan esperto bien hubiera caído gracias vuela envidia envidia este le salió este le salió a mara domínguez ah pero el secreto alipi 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 jajajaja ajajaja y quítate un zapato de eso chile boy que te lo mira pella y por bajo pero y este es para ayudar de parte de antoni también quítate un zapato ya normalmente es que no me preguntaron a mí yo les dije me en la pata de felipe chiquita de 5 o 6 para que se puede tardar no se quiere devolucionar este parte de esta es buena esta persona gracias por haber confiado en mí bueno él es una persona que está teniendo para que lo compraste para que me peguen a mí bueno para que me pegue a mi mamá es para mí dame para que te vistas casual porque mira el que andas ahorita entonces con ella así que se la manda a regalar a julio de parte de ámbar será la transparencia tenía sueño y y y y y y mariela que te salió julio y ese pulvito mágico me quito el sueño solo como 15 minutos y esa hubiera tomado más y a daisy también le mandan regalar a ambe pues la chucrín gracias que era vaya a sacar más pues muchísimas gracias ambe que dios me lo bendiga que ellos se lo multipliquen grandemente fuego artificiales Karen zombie tiene que ir allá y este es el más esperado de toda la noche gracias ambe por haberme mandado este regalo a mi pero muchas gracias ambe no se que es no se que es pero yo lo voy a abrir muchas gracias a ambe por haberme mandado este regalo que diablo por jerry te ves igual que algo a ver que le sale no se que me hubiera salido no pero yo se lo elegí a la vez y gracias también por estos zapatos no sabías que venía a llevar no sabía que venía a llevar tacones no son zapatos porque no llevan solo tacones no porque tacones fuera que solo venían los tacones son tacones si pero lleva también las zapatos pero muchas gracias zapatillas como usted tienen usted bueno pero el tacón el tacón el zapato vaya bueno el tacón el tacón el tacón el tacón gracias a ambe gracias a mara a chavita y a antoni un beso gracias por haber confiado en mi ya saben aquí está misionero este me lo dio a antonio a antonio estaba jugando besi antonio estaba jugando amigo secreto o solo envió así directo no antonio no le estaba jugando no no estaba jugando mandó directo solamente me dijo que quería que le diera unos regalos ok puse que soy un especial para él ah si este es de parte de un este amigo anónimo para papi chula ay ya me imagino que es amigo anónimo eh amigo muchas gracias compadre besito ahí el que fue decepcionado de vos creo yo muchas gracias ahí también es cierto porque le está gritando al amigo no muchas gracias y que Diosito me lo bendiga ahí estamos bendiciones muy bien chula ay ya me paso prende la Fátima Fátima mire 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 pudrecita si ya le ve bien perdida mañana mañana va a trabajar no mañana descanso a mi se me ve perdida pero la vida y este mañana usted no es ahora pero es que nos va a ayudar a trabajar aquí este es de parte de de Ángeles también para papi chula él salió el amigo secreto ah ok la chuga mire muchas gracias ahí estamos mi hermano Diosito me lo bendiga es un gato ahora tres dólares vale cada bolsa pero incluido así que no le preocupe y este es de parte de don Julio Peña para papi chula de verdad pues todos son papi chula muchas gracias de verdad muchas gracias que Diosito me lo bendiga Julito también para al muchacho del primero el segundo y el tercero y también para usted Julito como se llama para los mismos que está diciendo chula Edgar Edgar Julio y Anónimo Anónimo fue el primero también de don Julio Peña para Giovanna yo le puedo abrir somos iguales somos iguales somos iguales mixtas hasta mañana voy a ir por eso el lugar de ahí lo llevó y este primero Dios va a ir este sí le salió este a Erika mestizo de parte de Erika mestizo para gordomelos y este de parte de Wilmer para el diablo donde está el diablo ya me estaba durmiendo yo cuántos regalos no quiere estar enfermo y estar así con la cara durmiendo ya me está volviendo el dolor de espalda me pasó el efecto de la pastilla muchas gracias por dedicar el tiempo ¿qué son? muchas gracias y esto es de parte de don Julio Peña para Norma muchas gracias tiré ahí yo señor este es para el Hernando Armando pero ella se fue de la familia González yo se lo dio ok muchas gracias la de ahí se lo puso no se lo puso la escuela para hacer muchas gracias Julio Peña esto es de parte de Erika mestizo también le salió Henry en el amigo secreto padre santo muchas gracias Erika mestizo gracias Julio Peña ahorita lo vemos muchas gracias este es para Ale de parte de Wilmer ah y